Son tres colores los del alma de mi patria, bellos sin fin, que van pintando corazones en las playas de Quisqueya. Y es su gente, orgullo de mi tierra, de amores tendidos al sol. Y es mi gente, bonita de Quisqueya, pueblo humilde amigo, orgullo de mi tierra. Esta es mi tierra donde Dios me dio la vida, isla de amor. Que con ternura abren par tus corazones, muy sombientes. Y es su gente, orgullo de mi tierra, de amores tendidos al sol. Y es mi gente, bonita de Quisqueya, pueblo humilde amigo, orgullo de mi tierra. Sus valles y montañas, orgullo de mi tierra, y sus preciosas playas, orgullo de mi tierra. Pueblo bueno y amable, orgullo de mi tierra, de amena para, de areno de cadera. Mi pueblo va cantando así, ay sí, país que ya dominicana, mi tierra verá. Pueblo que sus penas canta, las convierte en alegría. Su pasión y su trabajo, son su mejor compañía. Ay sí, país que ya dominicana, mi tierra verá. Pueblo de hombres muy valientes, y de historias aguerridas. Su cultura y su folclor, siempre van pariendo vidas. Ay sí, país que ya dominicana, mi tierra verá. Ay sí, país que ya dominicana, mi tierra verá. Ay sí, país que ya dominicana, mi tierra verá. Bastará que escuche huiraya con un dión, para gritarle al mundo. Si es mi pueblo, si es su gente, orgullo de mi tierra.